Aquí en Navarra tenemos una rica tradición de huerta que en el último año ha dado el salto del pueblo a la ciudad. Hoy vamos a conocer qué tipo de hortalizas son las más apropiadas para plantar en nuestros balcones y terrazas. Ha sido y es sustento de familias, de poblaciones enteras, sinónimo de riqueza, de trabajo y herencia, tiempo para uno mismo. La huerta ha sido siempre sinónimo de pueblo, de naturaleza extensa, pero algo ha cambiado. Ahora también pueden verse crecer tomates y cebollas entre el asfalto de la ciudad. Bien lo sabe María José, que durante el último año ha dedicado su tiempo a montar pequeños huertos en los balcones y terrazas de Pamplona. Cada vez la gente está más interesada por estas cosas, también porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, a comprar todo lo que queremos en el supermercado, productos de temporada todo el año, cuando no es así. El otro gran cambio lo encontramos en el perfil de los nuevos hortelanos. Nuestras clientas son todas mujeres trabajadoras, entre unos 30 y unos 65 años o así, y todas con mucha pasión, muchas ganas de emprender este proyecto y de aprender y disfrutar todo lo posible. Mantienen la esencia de las distintas facetas de la huerta, aunque en su cultivo lo que más demandan es la proximidad a la naturaleza. La sensación de que te estás produciendo tu propio alimento, de que eres un poco autosuficiente y de que el esfuerzo que le estás dedicando merece la pena. Para todos los nuevos hortelanos de terraza, estos son los productos estrella para espacios reducidos. Tomate, porque da mucha producción y luego la diferencia de gusto respecto a un tomate comprado es muy grande. Es el pimiento, el pepino, el calabacín, porque son plantas de mucha producción. Cumpliendo esas condiciones de agua y sol son muy fáciles de conseguir rendimiento. Queda claro, ya no es necesario ser de pueblo ni vivir en él para poder disfrutar de nuestra propia huerta. ¡Gracias!